La Universidad del Magdalena suscribió convenios específicos con la Universidad de Salerno en Italia, a través de los cuales estudiantes y egresados del Programa de Derecho de la Alma Mater podrán cursar programas de pregrado y posgrado con doble titulación de manera remota en Santa Marta o presencial en el mencionado país europeo. La Universidad del Magdalena y la Universidad de Salerno en Italia acaban de suscribir un convenio específico que permitirá a nuestros estudiantes y egresados poder obtener el título de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por parte de esta Universidad italiana que nuestros abogados y abogadas también podrán obtener una doble titulación en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salerno. Esto significa que ese título sería reconocido en los distintos países que hacen parte de la Unión Europea. La alianza firmada entre ambas universidades permitirá homologar los créditos académicos cursados por actuales estudiantes o graduados de Derecho de esta Casa de Estudios Superiores con el fin de obtener el título en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salerno. Sin duda, el convenio firmado entre nuestra Universidad del Magdalena y la Universidad de Salerno beneficia a toda la comunidad estudiantil y académica de nuestro programa de Derecho. Es un convenio que nos permite hacer doble titulación, acreditándonos y permitiéndonos después adquirir otros posgrados en Italia y poder tener estos convenios de convalidación. Esto es un proceso que nos permite ampliar nuestro potencial académico y nos permita ampliar así mismo nuestras competencias frente al mundo laboral que se viene. Los nuevos acuerdos también contemplan la oferta de un pregrado en Ciencia Política en Uni Magdalena con doble titulación en la Universidad de Salerno, así como la Constitución de la Maestría en Ciencia Política y Gobernanza del Territorio, que les permitirá a los estudiantes conseguir el segundo título como Magíster en Política Territorial y Cooperación Internacional otorgado por la institución italiana.